Don Juan de Ábalos, que fue el escultor del Valle de los Caídos. Buenas noches. Uno de los escultores del Valle de los Caídos. Uno de los escultores del Valle de los Caídos, evidentemente. Bueno, ¿cuál fue la intención? Sí, dígame. Voy a... Va a intervenir. Estoy oyendo cosas que me producen extrañezas. Los que hemos vivido y hemos padecido la guerra civil, los que tenemos la vergüenza de haber asistido a esa guerra que fue tremenda, cuando se nos dijo que este monumento iba a ser para enterrar nuestros muertos juntos y olvidarnos de ese rencor y ese odio existente, a mí me produce un dolor tremendo, ¿verdad?, que todavía estemos en una democracia hablando de una cosa tan pasada. Yo puedo hablar mucho del Valle. En primer lugar, la cruz que se quería hacer en el Guadarrama no es idea del general Franco. Es idea de Carlos Fernández Sot. Carlos Fernández Sot es un periodista y poeta que fue precisamente director del Ateneo de Madrid. Fue presidente y fue secretario. Escribió muchas obras y algunas teatrales y algunas con el maestro Falla, ¿verdad?, en la vida breve. Este hombre era un gran poeta y pensó siempre, como católico, que una hermosa cruz en el Guadarrama con la vista que tiene para acercarse al escorial sería algo prodigioso. Por lo tanto, Franco no tiene esa preocupativa de haber hecho o haber ideado esas cosas. Cuando se hizo el concurso de cruces para el Valle, pues yo no estaba en España. Yo también he padecido cosas que no tengo que por qué ahora decirlas ni para qué justificarme. Yo, cuando volví, los españoles tenemos el dolor que tenemos cuando vivimos fuera de España, pues oímos un paso doble y nos ponemos a llorar. Pues cuando yo vine en el año 50 a una exposición nacional a presentar una obra, es cuando me presentaron al jefe del Estado en esa exposición y yo tenía esa obsesión tremenda que tenemos los que hemos perdido amigos y compañeros en la guerra civil. Y justamente, yo no quiero hacerme mi largo contando, ¿verdad?, lo que un pastorcito al cual yo le hacía un dibujo se echó hacia mí y yo dije, ¿dónde va este bárbaro? Y tenía un tiro en la frente, ¿verdad? Lo que nos ha dolido todo eso nos extraña y nos duele y nos fastidia, por no decir unas palabras muy gordas, que se hable todavía de la guerra civil. Nosotros, los que podíamos tener rencor, los hemos olvidado. Yo vine a hacer el Valle de los Caídos por casualidad. Tanto es así que me dijeron que hiciera el concurso, que hiciera la obra para el concurso y me presenté con tres compañeros más porque yo dije que ese monumento, si se iba a hacer ese monumento, sería para la generación del 36, esos artistas sacrificados y que no tenían nada más que hacer la competencia a imágenes de olor, de olor, unas cosas horrendas que se hacen para llenar las iglesias. Y así vivíamos entonces. Cuando se hizo el Valle y yo tuve relación con la gente que intervinieron en ella, hubo una tremenda sorpresa para mí que me llamó el don Blas Pérez González, el ministro de la Gobernación, para decirme que había una protesta contra mí porque yo no era afecto al régimen. Se había sido depurado y que por lo tanto había tres académicos que decían que no se podía, que no podía yo hacer esa obra. Yo entonces le dije me voy, mire usted, señor, yo me voy, no tengo nada que hacer aquí. Vivo muy bien en Lisboa, no tengo nada que hacer. Y entonces, ¿verdad?, me dijeron no, no, no se le ocurra porque parece que usted ha hecho una obra de gran importancia. Mire, mire, yo me voy, vea usted al general Franco y yo qué le voy a decir al general Franco. Que he sido un buen chico, ¿verdad?, que he sido depurado, que no, yo no puedo decir eso, yo no puedo. No, no, abre usted el monumento. Y yo hablé con este señor, hablé con este señor, me dijeron que tenía diez minutos. Yo me quería levantar cuando, pero él me preguntaba y me preguntaba. Y de ahí nació que no se hicieran escenas que fueran alusivas a la guerra civil, como el paso del Estrecho, el tren de Jaén y todas esas cosas. Yo advertí de que el monumento al enterrar nuestros muestros juntos no tenía que herir a nadie. Que había que recordar los famosos monumentos que existen en el mundo donde faltan cabezas y están mutilados a pedradas y demás. Que era necesario esto. Más tarde se publicó ese decreto y yo trabajé con gran alegría con gentes que fueron también secretario del Partido Socialista, fueron varios señores que eran de, habían pasado la guerra, habían sufrido mucho, pero eran artesanos extraordinarios. De manera que el Valle de los Caídos lo hemos hecho con la ilusión, yo soy uno de los escultores que ha trabajado en él. Con la ilusión de que esa vergüenza de una guerra civil, de esa vergüenza que hemos tenido que padecer, la gente es que nos hemos tenido que ir de España, ¿verdad? Diciendo que somos exilados. A mí me han dicho en la Universidad de Nueva York, ¿verdad? Si yo era preso político y si yo era, no, no, miren, yo no soy preso político. He padecido muchas cosas, pero lo que soy es un artista que se entrega esto. Señores, hace falta ser serios y decirnos basta ya con esto. Y la pregunta que usted hace de si hay que desmantelar, yo me río porque tienen que poner ustedes una cantidad de dinamita en la obra que yo he hecho que va a ser terrible, ¿verdad? No va a ser muy fácil. De todas maneras, don Juan, no hemos hablado de dinamitar el Valle de los Caídos en ningún momento. Creo que eso lo he explicado. Desmantelar quiere decir, en definitiva, cambiar de... Pues mire, mire, si lo que estorba es el general Franco allí, yo le voy a decir que nunca, esto son cosas que la gente no sabe y tiene que saberlas, nunca, ¿verdad? Franco ha dicho aquí yo, mentira. Eso, a mí, lástima que no viva, que es Ramón Andrada, que era, era, Ramón Andrada era un gran arquitecto y que trabajó mucho en el Valle del Caídos, a mí me dijo, Juan, tengo un disgusto tremendo porque en 15 días tenemos que preparar la tumba para Franco. De manera que eso es otra de las cosas que había que aclarar y decir. Y así fue. Hubo que, todo el drenaje de la nave central, hubo que desviarlo, ¿verdad? Para que poder hacer esta tumba. Yo creo, señores, que es muy difícil que una iglesia y que un monasterio como ese se convierta en sala de espectáculos, en biblioteca o en cosas. ¿Qué es eso?